Bueno que tal amigos de Apocosí de Joel García, bienvenidos a un vídeo más de detectando metales en Apocosí El día de hoy vamos a ir a un lugar a detectar a ver que nos encontramos Y pues estoy esperando a mi amigo Misael, ahorita que llegue vamos a dirigirnos al punto que elegimos para detectar a ver que sale Acompáñenos Pues bien amigos ya estamos aquí en el lugar donde vamos a detectar Este lugar es un vertedero de hace tiempo, hace unos meses pasó una desgracia aquí en Tuzpan Ya este terreno ya tiene hasta plantas como podemos ver Y vamos a ver que nos encontramos, va a haber muchísimas cosas Pero vamos a dejar los detectores en el modo monedas A ver si encontramos algo que valga la pena y se lo mostramos Y aquí nada más viene conmigo el invitado de este día Misael, mi amigazo Ya teníamos esta cuenta pendiente Me da mucho gusto estar contigo amigo Misael Ahora si que ya la tenemos programada de cuando Y prometida Hasta ahora se nos hizo Claro que si, va a ser una tarde, esperemos agradable, bonita, bien armado también ahí mi amigo Misael Lo más que se pueda porque de esta cosa no se ve lo que se puede pasar Claro que si, pues suerte Misael, vamos a ver que nos encontramos Suerte a los dos Y un llaverito de una ranita Con una llave Sabe que sería esa llave pero ahí está Una ranita Continuamos Está encerradita A ver amigos No está abierta Aquí ahorita mi amigo Misael selló este monedero Y trae un pesito Y una estampita La estampita le dio suerte Fue lo primero que salió Misael Así es, fue lo primero que salió la estampita Y se le dio la moneda Dije no Como dijiste Algo de haber Como dijiste, no la voy a tirar Dije guárdala No la hice así Pues No la tiré, dije la voy a guardar Pues guárdala y te va a dar más suerte Misael No, créeme lo que sí Hay que seguirle Dale Pues aquí estamos amigos En esta tardecita Agradable Yo si no encuentro metales voy a encontrar juguetitos Misael Para que los den mis amiguitos del canal De a poco sí Y créeme lo que sí Va a salir mucho Sí, sí Hay mucho juguetito tirado Bueno, continuamos Una marca más Y Aluminio Continuamos ¿A poco estoy alucinando? No, 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 no No creo A ver Aquí está A ver A ver A ver A ver A ver Hoja por hoja Uno Dos Tres Cuatro Se me hace Se me hace que ahí te figuró Mira Mira mi agulita se te figuró Era el montón de monedas Así Empresas Empresas Sí, sí Empresas Dibujo pues En foto Isabel No, no, no No, no Mira, mira, mira Acá está Aquí está Oye, estoy grabando Muy bien amigos Aquí está Miren Órale ¿Qué hubo? Y no me creías Misael ¿Qué hubo? ¿No me creías? No, no, no Esta era La evidencia No, no, no De que andamos con suerte Andamos con suerte Andale Muchos dirán Muchos envidiosos dirán Que Que es una impresión Es una impresión Ahí en una hoja Pero son monedas Son monedas Ahí está A fin de cuentas ¿Qué hubo? Saludos al grupo Misael No, pues saludos a todos A todos tus seguidores Y aquí andamos todavía Con estos pequeños Pequeños sustos Alegrias que tenemos Muy bien Pues Ojalá y se hagan De verdad Deja atentando Sóbala Deja atentando la manza Porque sí Andale pues Continuamos Pues bien Continuamos aquí Con la búsqueda Detectando Y para los amiguitos Miren aquí Está otro juguetito Aquí está Otro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un bomberito Es un constructor Una palita Y una palita Una tacita Continuamos Muy bien amigos Vamos a ver Qué es esa marca Que nos está dando aquí A ver Qué nos Qué es eso Tan interesante Que se escucha Pues aquí está amigos Lo que pitaba Y es un Es un Como tapón De cobre Por eso daba la marca Así como Tipo moneda Porque es Es cobre Es un tapón Muy bien Continuamos Aquí nos daba otra marca Y es Una hebilla De metal Vamos a ver Qué nos marca Que hay amigos Este es un pedazo De metal Es una pieza No sé de qué Y esto es el otro Que marcaba Aquí está Aluminio puro Una buena pieza De aluminio Pero nada De moneditas Continuamos Muy bien amigos Ya está cayendo La tarde En estos momentos Ya hicimos Un amplio recorrido Por aquí Por este Este lugar Ahí anda Nuestro amigo Misael Y pues Hasta ahorita No ha salido Nada interesante Puras pequeñas Cosillas de metal Pero el lugar Está Está muy grande Para pasar Un buen rato Aquí detectando Hay muchísimas Cosas sepultadas Yo creo Que A unos Que serán Dos metros Dos metros Bajo tierra Hay muchísimas Cosas Sepultadas Este Y pues El detector Aquí marca De todo Aquí El paisaje Está muy bonito Mucha Mucha naturaleza Ahorita vienen Unos patitos Aquí arriba Míralos Ahí van Unos patitos Pipichines Y pues Vamos a darle Un ratito más A ver si es algo Interesante Para mostrarles Y este Y continuamos Y continuamos con este Vídeo Sale Aquí amigos Les voy a mostrar Ahorita Lo que nos encontramos Aquí Unos huevitos Un nidito De Parece que es De cocochita Ahí está Ahí está el nidito La supo hacer Ahí en ese En ese traste Para protegerlo Y pues A seguirle Bien amigos Ya me retiré De ahí Donde estábamos En el vertedero Y Vine aquí A este lugar Que se me hizo Muy interesante Ahí hay unos Huesillos Por ahí Es como una Huesachera Aquí O no sé Cómo se le diga A estos árboles Vamos a darle Una Una Prospectada Aquí A ver si Pues Imagínense En estos lugares Solos Donde Alguien haya Pasado ese tiempo Que haya tirado Por aquí Sus Reales Por aquí Creo que así Le dicen Por aquí Los realitos Algo así Vamos a ver Con un poco De suerte Y nos encontremos Algo interesante Aquí En este Hay que seguir Las intuiciones Hay que seguir Las corazonadas Y siento que Que por aquí Va a estar lo bueno Voy a dejarle Un rato Y ahorita Continuamos Grabando Me acaba De asustar Ese amigo Es un Tapacaminos Sale De repente Acaba De apagar La cámara Y brinca El canijo Por ahí Debe tener Su nido Ahí va Ya lo vieron Ahí está No se va lejos Ahí está Un tapacaminos Si me sacó Un sustillo Ahí está Un cráneo Parece de caballo De vaca Vamos a ver Una pasadita Aquí A ver A ver Que sale Interesante Muy bien Amigos Aquí Me está dando Una marca Ahorita Ahí está Ahí está Vamos a ver Que puede salir Aquí Voy a cortar Un momentito Y ahorita Vemos que es Que será Aquí es donde Nos marca Y ahorita Aquí me engrané un ratito En este pedacito que me marcó Es un lugar muy solo Poco Poco transitado Y estuve insistiendo Lo puse en todo metal Y salió este anillito Es un anillito de jugo O de cerveza Pero ya tiene sus añitos Así se usaban antes estos Aquí me emocioné dándole Lo traía solamente ahorita en monedas Pero lo puse en todo metal Para hacerlo más emocionante Y salió este anillito Vamos a seguirle Ya casi vamos a terminar Porque ya Ya está cayendo el sol Y continuamos Y bien amigos Aquí miren Alguien cambió de ropa Una culebrita No quiero saber Que anda por aquí cerca Mejor vámonos Esto ha sido todo por hoy Voy a buscar ahorita A mi amigo Misael Por ahí anda emocionado todavía Para que se despida también Yo por lo pronto Me despido a ustedes Hasta pronto Másau Culebrita Másau